FANTASY Música Tiene una sonrisa preciosa La belleza de una rosa Desnuda mi cama, se ve maravillosa Cuando estoy con ella siento muchas cosas El glamour de una diosa Me ilumina con su luz poderosa Pero se fue Y ahora vamos a ser novio por el internet Uma 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 Tú eres mi pareja virtual Uma 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 Tú me cabes en el celular Uma 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 Conéctame Uma Uma Que te quiero ver Uma 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 Ella me dijo que me había olvidado Que de mí Ya no quería saber Pero yo siempre me quedé preocupado Porque yo no la quería perder What's up motherfucker Cambiaste tu foto de perfil No sabía que decir Era muy difícil elegir Mis ojos mirando tu swing Tu estilo de vivir Deseando volver a verte aquí Somos uno Para el otro Yo te veo No te toco Falta foto Para que publique una foto Diciendo Uma 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 Tú eres mi pareja virtual Uma 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 Dime esta vez en el celular Uma 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 Conéctame Uma 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 Que te quiero ver Uma 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 Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Se me cayó la conexión Ave María por Dios Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Se me cayó la conexión Ave María por Dios Si te pongo la webcam ¿Qué vamos a hacer esta vez tuyo mi amor? Llegó la hora de conectarte en Twitter En Facebook En el Instagram Todas las redes sociales Que quiero verte bebé Quiero verte otra vez A la vez ¡Hola, Udo! ¡Hola, digo! Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Se me cayó la conexión Azúcar Ave María por Dios Azúcar Y me llevaste el bloco Repítelo Me llevaste el bloco Repítelo ¡Ese me cayó la conexión! Ave María por Dios ¡Viva, viva, 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 viva! Uma 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 Tú eres mi pareja virtual Uma, 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 uma Tú me acabas en el celular Uma, 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 uma Conéctate Uma, uma, yo te quiero ver Uma, 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 uma Oye cómo suena Suavecito Oye cuando te veo Se me para, se me para Se me para, se me para Mi corazoncito Le estoy dándole a todas las cosas Que está subiendo Para que sepas que tú Eres mi novia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo usted es bla, bla, bla Y lo mío es Black Box ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Music Fantasy Come on ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias.